Tan solo 13 ambulancias de la Cruz Roja Nicaragüense están adecuadas para el traslado de pacientes sospechosos de COVID-19. Es por eso que no en todas sus filiales están prestando este servicio a la ciudadanía, explicó Auner García. Mayormente en el norte en este momento en Estelí, Estelí es una filial bastante fuerte que cumple los criterios médicos y los criterios que tanto el OMS como la OPS y el mismo Ministerio de Salud ha dictaminado para el traslado de pacientes porque de todos es conocido también que para toda acción en materia de salud existen protocolos ya establecidos. En el caso nuestro tenemos nuestro propio protocolo institucional y que tal y como les anunciamos a ustedes desde hace muchos meses pues nosotros estamos implementando ese protocolo institucional que una de sus líneas principales es salvaguardar y proteger a nuestro personal voluntario. Nosotros pudiéramos estar hablando de que cerca de 7 u 8 filiales a nivel nacional particularmente filiales de carácter departamental que es donde mayormente las cabeceras departamentales se están dando situaciones de esta naturaleza ante esta pandemia. De estas filiales seguimos gestionando para instalar mayor capacidades, por ejemplo te mencionaba el tema de los aislamientos que tienen que existir entre las unidades médicas, es decir, entre nuestras ambulancias con la cabina del operario y el conductor que ese es un criterio técnico médico que debe haber un aislamiento para al momento que hagamos un traslado COVID. No todas, siendo honestos, no todas nuestras ambulancias lo tienen, entonces si no lo tienen en alguna filial municipal o departamental ya ese sería un impedimento para poder hacer un traslado porque no vamos a exponer a nuestro personal pero tampoco podemos exponer al usuario del servicio a sus familiares tampoco. En esta misma línea informó que se han distribuido equipos de protección para su personal que trabaja en medio de la pandemia. Esta es la cuarta entrega que pudimos nosotros hacer la semana pasada toda nuestra red de filiales de equipo de protección personal justamente para proteger a nuestro voluntario, a nuestro personal técnico, a nuestro ambulanciero de cara a esta pandemia que está a nivel mundial y que obviamente Nicaragua no es la excepción. Esta donación que hemos recibido está por el orden de 3 millones de Córdoba entre los consorcios, esto puedo mencionarte algunas compañías, por ejemplo la Cruz Roja Internacional, CICR, la Cruz Roja Española, Walmart, World Vision, que son agencias humanitarias que también tienen la misión igualitaria a la Cruz Roja en el mundo y en Nicaragua por supuesto. Esto obviamente viene a beneficiar para poder brindar una atención bastante integral pero sobre todo una atención que pueda permitir proteger a nuestro personal a nivel nacional. Marcos Medina, Noticias 12.